Al mismo nivel de lo que hizo el año pasado, donde ya había desconocido la instancia paritaria nacional de discusión docente, donde se fija un salario único para los docentes de todo el país. Ayer anunció que se eliminaba esta instancia de discusión salarial y en esta instancia únicamente se discutirían otras cuestiones como condiciones de trabajo y también en el mismo sentido elimina la representatividad porcentual por cantidad de afiliados que tienen cada uno de los sindicatos en las instancias paritarias. Fundamentalmente la CETERA en esta instancia de discusión de los docentes, pero bueno, es una tendencia a avanzar con el conjunto de las paritarias en todos los sentidos. Desde los distintos espacios sindicales se ha repudiado esta decisión. Seguimos defendiendo las instancias paritarias como los lugares donde se tiene que debatir y decidir cuáles son los salarios que debemos percibir los trabajadores en todos los sectores. Y bueno, nos solidarizamos desde la Federación de Docentes Universitarios. Si bien esto no nos está tocando directamente, sí fija un techo salarial al cual nosotros todos los años el Gobierno Nacional intenta ponerlo sin discusión previa. Ha salido un comunicado el día de ayer. Nosotros los primeros días de febrero ya estaremos realizando algunas medidas en lo que tiene que ver en consultas, asambleas y algunas acciones que tengan que ver con la apertura de nuestra paritaria nacional y que nos lleven a recuperar el salario que quedó lejos de la inflación estipulada para el año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!